¡Qué bueno! Y una falla de la defensa del dragón también, porque básicamente se le sirvieron, ¿no? Claro, claro, ahí está. Pero malo es el que se equivocó. Ahí está, mira, mira, quiere salir jugando, no puede. No puede cometer esos errores. Ahora, a mí sí me sorprende. Yo esperaba a Mario Dragón en la primera jornada, porque mantuvo el plantel, y sobre todo lo que ha trabajado Marvin Perica Benítez, entonces se mantuvieron los extranjeros, se mantuvo el 90% del plantel que terminó, y sí me sorprende, porque yo esperaba más que Dragón venciera a Jocoro que a Jocoro a Dragón. ¿Pero te sorprende más eso o te sorprende lo que a Jocoro ganó de visita? A mí me sorprende que Jocoro gane de visita, y te voy a explicar y sin desmeritar a ninguno de los dos equipos. De Dragón, ¿qué fue lo que, qué escuchamos que nos hiciera pensar o decir? La continuidad, hablamos el otro día. La continuidad, pero a ver, traes un equipo que viene de segunda división, que hizo un buen torneo, o sea, lo que pasa es que lo que yo quiero llegar es la motivación con la que entras a tu primer torneo de primera división. La motivación a veces no alcanza, o sea, ese ímpetu emocional no te alcanza, y necesitas el ímpetu físico que te lo da un refuerzo, dos refuerzos, lo que querrás, vea, para poder y venir y continuar con lo que ya traías, o mejorar incluso. ¿Sabes Camila? Incluso lo que nos motivaba a pensar que Dragón iba a ser el favorito en este duelo, por lo que dijeron los jugadores de Fast, te acordás, lo estuvimos acá en la polémica, Sí, pero es que es un torneo distinto. Sí, 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 no, pero mantiene la base. Sí, mantiene la base. Sí, te acordás que decían los jugadores de Fast, los jugadores de Fast que vinieron acá dijeron, el equipo que más nos complicó en el torneo fue Dragón, porque te tapa los espacios y todo. Yo sé que es otro torneo, otra historia, pero yo decía, en la previa, ¿por qué Dragón jugaba en casa, por lo que habíamos visto? Salía ligeramente favorito en este duelo. Ahora, ojo, tal vez Bernardes, que es nuevo en el fútbol saludereño, viniendo obviamente de Honduras, de una familia histórica de jugadores hondureños, tiene otra idea con respecto a Jocoro, que el simplemente ganar en casa y empatar afuera, o sea, puede ser una idea mucho más agresiva, y esto obviamente está comenzando a rendir resultados. Ahora con el goleador, con el hombre gol del torneo anterior, ya es ventaja para Jocoro, porque es un muy buen definidor. Hola, yo creo, permíteme, rapidito, Nelson, o sea, creo que es la primera jornada, el gol de Jocoro fue un error defensivo de Dragón, no cambia absolutamente nada la idea de Dragón, Dragón en el torneo anterior arrancó perdiendo, si mal no recuerdo, en la primera jornada también, después hizo el gran torneo que hizo, pero, o sea, Jocoro estuvo en las finales. O sea, creo yo que también... Es que también, por eso no es de extrañar. Por eso, por eso, hay que darle, y ojo que Jocoro, que ha de chance, hay que darle. A mí me sorprende porque Jocoro no acostumbra a ganar de visita, y eso no tiene un torneo en varios torneos. Entonces, a mí sí me sorprende que ha ganado de visita, no porque sea un equipo desconocido, porque es el campeón nacional. Pero ojo, Dragón sigue siendo el mismo equipo, tuvo para ganar el partido, tuvo para ganar el partido, insisto, jornada uno, dejen que los equipos se vayan asentando, Sí, 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 lo hemos dicho siempre, que se vayan a asentar. La única diferencia es que ahora Jocoro es su campeón nacional. Bueno, tengo una jugada, acá, que se pedía penal, el árbitro no pitó penal. Veamos esa jugada. Sobre Juan Carlos Argueta. Primer tiempo, acá viene el pelotazo largo, la salida del arquero. ¿Esto es penal? No. Ok. ¿Penalazo? 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 Penalazo. No es penalito, es penalazo. No, penalazo. Un día de ese no iba así, ¿de cara de qué? No, penalazo, ¿no? Sí, era penal. Indiscutible. A ver, mira, mira. Se leó con la pierna levantada. Sí, es una barrera, yo la veo como una barrera desmedida también. Ok. ¿Penalazo, güey? ¿Penalazo, güey? Pues fíjate que esas son dudas con las que probablemente no quedamos. No, 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 no. ¡Epa! ¿Por qué no lo pitó? Se lo levantó, se lo levantó. ¿Por qué no lo pitó? En ningún momento hay contacto con el piloto. Y el asistente que está desde el sector también tenía mejor visión. Y no le iba a sugerir al árbitro principal. ¿Sabes qué? Creo que el asistente está un poquito lejos. Tiene que ser una visión 80-80, ¿no? No, pero cuando va el equipo a atacar, el asistente se corre. Sí, yo sé, yo sé. Amén, amén. Errorazo. Amén de que Aguilera ya había soltado la pelota en el momento que le caen con las dos. Errorazo. Y que le caen con el salto encima. Sí, pues yo decía que en ningún momento hay un contacto con la pelota como para que digan, hubo balón. Y entonces, en resumidas cuentas, ¿qué podemos decir? ¿Que el arbitraje en la primera jornada? Como en los torneos anteriores. Tristemente, era algo de lo que decíamos antes de iniciar el torneo. ¿Qué esperamos? Y una de las cosas que decíamos acá era no tener que hablar del arbitraje. Bueno, y vamos a hablar de Metapan Chalat. ¿Sí? Ganó el Metapan 1-0. Siete bajas. Pero ahí, 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 ahí. Permitime.